Venga y vamos a lo bueno. Chinchín, por los monstruos malignos, por los monstruos malignos. Pero sin privas. Oye qué pasa monstruos malignos, no nos vemos nada hombre, quedamos solo en Halloween y luego el resto del año ni quedamos ni nos vemos ni nada. Ya veis, voy hablando de quedar aquí, ¿no falta alguien? Pues no sé. ¡Ya que susto! ¡Ya que susto nos has dado! ¡Pero qué pasa monstruos! ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, si hace tiempo que no nos vemos. Eso precisamente estamos hablando, que no nos vemos nada monstruos malignos. Y con las máscaras estas, menos todavía porque no se ve nada. Pero claro, no nos las podemos quitar porque es nuestra seña de identidad. Claro, claro. Oye, Jason, ¿tú qué tal? ¿Qué has hecho durante el verano? El verano fenomenal, pues de campamentos. Como siempre, ahí matando a diestro y siniestro. ¿Y tú qué tal, Gosfeix? Pues muy bien, en la universidad matando mucho también. Bueno, ¿y tú qué tal, Michael? Bueno, yo como estoy loco, pues en el manicomio. Pero muy bien también, ¿eh? Además ahora salgo en Halloween, mato un poco y tal. Vuelvo al manicomio, vamos, lo de siempre. Claro. ¿Y tú qué tal, Luis Carlos? Pues yo muy mal. Yo no mato nada. Yo soy un monstruo maligno de mierda. Todo me sale mal. Yo no sé por qué me dedico a esto, la verdad. Venga, va, Luis Carlos, no te pongas así, hombre. No, a ver, es que es verdad. Vosotros ahí triunfando como la Coca-Cola y yo con casi 50 años y no me como una rosca. Es horroroso. A ver, Luis Carlos, que te lo hemos dicho muchísimas veces, que es que con esa cara no dan miedo. Pero es que es mi cara. ¿Qué quieres que haga? Pues ponte una máscara como nosotros, coño. Oye, con una máscara. A mí me agobian las máscaras. Sudo como un gorrino. Me dan mucho calor las máscaras, fíjate. ¿Pero tú qué crees? ¿Que a nosotros no nos da calor esto? Mira, mira, mira. Mira qué máscara. Si esto, esto es plástico. Esto no transpira. Esto no, no, no. Oye, chicos, si no te quieres poner una máscara, pues yo qué sé, pues quémate la cara como Freddy Krueger para dar más miedo. No, no, no. Paso yo de quemarme la cara. Joder, qué asco, quemarme la cara. ¿Me da cosa a mí quemarme la cara? ¿Que no? Pues mira, píntate la cara como un payaso asesino, como el de hito, el de show. Paso yo de maquillarme porque luego te pegas ahí horas y horas hasta que te quitas todo el maquillaje. Además, yo tengo la piel atópica y se me estropean seguido. Pero vamos a ver, Luis Carlos, que es que te tienes que tapar la cara. Con esa cara no da nada de miedo. Hombre, de verdad, te lo digo. Mira, vamos a hacer una cosa. Ponte esto. ¿Eh? ¿Lo has visto? Ya, pero yo es que así no veo nada. Yo no sé cómo queréis que mate yo a alguien así. Pues hazte unos agujeros para los ojicos. Ahí está. ¿Ves qué bien? Ya, pero es que además yo así no se me ve la cara. Pues esa es la idea, Luis Carlos, que no se te vea la cara para dar más miedo. Hombre, claro que es que así das muchísimo, muchísimo miedo. Y lo siguiente que tenemos que hacer es cambiarte el nombre. Te puedes llamar, por ejemplo, Carabolsa. No sé yo si eso... Que eso me que sigue, que está muy bien. Mira, tú ahora sales, coges un arma, vuelves a entrar y nos asustas. Vale, venga. Venga, ánimo, Luis Carlos. Carabolsa está bien, ¿eh? Eh, bolsacas, ¿no? Ya estás. ¡Sí! Venga, sal. Carabolsa, sal. Carabolsa. Carabolsa. ¡Luis Carlos! ¿Sí? Carabolsa eres tú, ahora te llamas Carabolsa. Es verdad, es verdad, perdón. Vale, vale. Venga. Venga, métete, coge tu arma, sal otra vez y asútanos. Te voy, ¿eh? Pero no nos avises, que si no, no nos asustamos. Vale, vale. ¿Quién está aquí? Pero... ¿Pero eso qué mierda es? ¿Pero cómo puedes salir así a asustar? ¿Pero quién está ahí? ¿Pero eso qué es? No sé. Está mal, ¿no? No, a ver, no es que esté mal. Pero es que así no asustas a nadie. Mira, dos opciones. O entras con un grito terrorífico. ¿Quién está ahí? Que eso asusta. O puedes entrar con un silencio total, así. Luis Carlos. ¿Sí? ¿Qué es eso que llevas en la mano? Una cucharilla de postre. Ya. Es que soy caníbal. Y entonces a mis víctimas me las como a cucharadas, como si fueran un helado. Pero con una cucharilla de postre matas a la gente. A ver, no he matado todavía a nadie porque es muy complicado. Porque la cucharilla de postre no se clava bien y al final es un desastre. Bueno, vamos a ver, Luis Carlos. ¿Por qué no los matas de modo tradicional? Con un cuchillo. Con un hacha. Con una motosierra. Y luego ya una vez que están muertos, pues si quieres te los comes con la cucharilla de postre. Pues es verdad. Pero, ¿ves? Yo no había caído. ¿Por qué se me da mal esto? Yo soy una mierda como monstruo malino y como persona. A ver, a ver. No me llores. No me llores, Luis Carlos. De verdad. De verdad. Mira, cógete un cuchillo y vamos a pasar a la siguiente fase. Vamos a hablar de tu modus operandi. ¿Qué es un modus operandi? A ver, pues eso es algo que te busques tu propio personal. Que te diferencie del resto de los monstruos malignos. No lo pillo. Vamos a ver, vamos a ver, Luis Carlos. Yo, por ejemplo, mato en Halloween. Y eso es lo que me hace diferente y especial. Y yo los viernes 13. Ah, pues yo voy a matarlo los jueves 15. Estupendo. Pues mira, precisamente la semana que viene es el jueves 15. Así que prepárate. La semana que viene es el jueves 15. Pues ya ves, no puedo. ¿Por? Pues porque me he separado y me vienen los críos justo la semana que viene. ¿Veis? Si es que todo me sale mal. Esto es un horror todo. No te hundas, Luis Carlos. Elige cualquier otro día. ¿Qué más da? Pues no lo sé, no lo sé. Los viernes que están a lo mejor más cerca del fin de semana. Que no, que no, que no. Que los viernes son los míos. Ya te lo he dicho. Coge, por ejemplo, yo qué sé. Los martes 23. Ah, los martes 23. ¿Qué, eh? El martes 23. Tengo médicos. Si me hacen la colonoscopia. Que yo un agobio. ¿Que para qué? ¿Pero agobio por qué? Si eso no es para tanto. Jodo. No es para tanto. Pues te meten un cacharro por el culo, ¿sabes? Y además ya llevo año y medio en la lista de espera para las colonoscopias. No pienso cambiar yo la cita. No tengo más que ganar de que pase ese día. Bueno, es igual. Pues yo qué sé. Mata los fines de semana. Asesina los fines de semana. Ahí no tienes ni médico ni tienes nada. Ah, claro. Yo los fines de semana no. Mata vosotros los fines de semana. Yo mato en Halloween o en viernes 13. Yo los fines de semana no. No, no, no. De eso nada. Oye, mira, Luis Carlos. Macho, dedícate a otra cosa, de verdad. Montate una tienda. ¿Tú sabes cómo funcionan las tiendas ahora? Que se vende todo por internet. Pues te montas un bar. Pero que lo llevan todos los chinos. Pues te sacas unas oposiciones. A estas alturas con casi 50 años, sí. Claro, para que me manden a currar al quinto pino a un pueblo perdido. No, no, no. Oye, Luis Carlos. ¿Qué pasa? Pasa que eres muy negativo. Todo te viene mal. Pero... No, ni pero ni nada. Que eres una persona tóxica. ¿Pero qué estás diciendo? Lo que oyes, Luis Carlos. Lo que oyes. Que no sé por qué te tenemos que invitar todos los putos años. Que es que eres un amargao. Porque no te comes a ti mismo con tu cucharilla de postre. A ver, a ver, a ver. No, ni a ver ni nada. Que todos tenemos problemas. Que yo me pegué todo el confinamiento solo en casa. Y no tenía ni un triste balcón para ver la calle. Y a mí me ha dejado mi mujer y me he tenido que ir de casa. Y ahora vivo en un motel y llevo un drama que te cagas. Y no vengo aquí contándote mis movidas. A mí me hacen bullying en el manicomio. Y vengo yo aquí a contaros mis mierdas. No eres asesino. Pero nos matas el alma. A ver, que yo no creo que... Venga, a tomar por saco. A tomar por saco. ¿Sabes lo que es a tomar por saco? Que nos chupan la energía. Que eres una persona tóxica. Fuera ya, hombre. Fuera, hombre. No sé yo si nos hemos pasado. Que no, no, de verdad. Es que a las personas tóxicas cuanto más lejos mejor. Y luego nos llevan a nosotros monstruos malignos. ¿Sabes lo que tendríamos que hacer a partir de ahora? Matar solo a las personas tóxicas. Muy bien dicho. Sí, señor. A brindar por eso mismo. Vale. Oye. Por el fin de las personas tóxicas. Por el fin de las personas tóxicas. A ver. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez.